Me despierto en mi cama y sin esperar nada Otro día como cualquiera, pensamientos me repasan, depresión constante Solo frío en mi mirada, miro al techo al despertar, siento la soledad innata Sentimiento ya no siento, solo este vacío intenso Que se destaca más al notar como es que pasa el tiempo Me siento, cada vez más pequeño en cada momento Que me desarma la razón con dolor, tristeza y sufrimiento La vida no ha sido fácil, eso puedo asegurarte Solo espero que ese cambio realmente pase Sale el sol por mi ventana, no quiero pararme más Siento que no tengo fuerzas para levantarme y continuar No sé qué pasa conmigo, que ya todo es decepción Sin color veo el mundo, que alguna vez lo tuvo Retroceder ya no se puede, cambiar el futuro es una meta Pero si no tengo las fuerzas, ¿quién hará que me someta? Soy yo, el que tiene que tener en cuenta Que la vida es una sola y esto es un cargo de conciencia Que no debería tener, por miedo de más perder Pero caída tras caída y tengo miedo de caer Pero sé que pasará, es otra experiencia más Dicen siempre, pero es algo que se repite constantemente Cosas que pasan en mi mente, como también la muerte Que la veo tan de cerca cuando mi pieza se mete No recuerdo la última vez que fui feliz, es algo cierto Pero entiendo que si lo recordara más me dolería Amo el cielo como las hojas, el papel junto a la mía Con la que escribo esta débil letra tan fuerte pero a la vez vacía Me dijeron alguna vez que no se iban a alejar Pero me aparté un instante y al despertar no los vi más Agradezco a quien han estado en los momentos más amargos Cuando mi corazón sentía que solo quería irse de baja Expresar esa nación, sentir es buena elección Y un cálido abrazo de gente querida da emoción y amor Amalgama de sensaciones, buburrí de ocurrencias Que la escribo porque hablarla desde mí todavía me cuesta La vida se ve extensa, pero es bastante corta Y los sentimientos fluyen mientras te van pasando cosas A lo mejor no entenderé por qué este mundo es tan cruel Y que cada pisada hace que más me pesen los pies Y a lo mejor no entenderé por qué este mundo es tan cruel Para personas que solo queremos descansar el ser Y a lo mejor no entenderé los dolores en este momento Solo me queda sentarme y esperar como termina el cuento Me deshago de mi pasado, de mi presente en este instante Como es que todo se coloca de a poco para renovarme Estuve en mi mayor decreto y espero mi subida de pique Y pronto ver la luz en este mundo es perfecto Y pronto ver la luz en este mundo es perfecto